Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Red Bull Racing porque Red Bull Racing ya está trabajando en su máquina de la temporada 2022 basándose en la unidad de potencia Honda y bueno, como sabemos el equipo austriaco con cuartel central domiciliado en Milton Keynes espera recibir la decisión de parte de la FIA más pronto que tarde y bueno, vamos a hablar un poco de aquello a pesar de que la temporada 2021 de Fórmula 1 aún no da el pistole a su salida la realidad es que la gran mayoría de los equipos ya se están empezando a centrar en los monoplazas de la temporada 2022 un automóvil para que el equipo Red Bull se encuentre trabajando bajo las premisas del motor Honda bueno, debido al nuevo cambio reglamentario que va a entrar en vigor a partir del año siguiente o sea 2022, la intención de cada equipo es dar una sorpresa para 2022 aunque la escudería austriaca de la bebida energizante Red Bull tiene un desafío mucho mayor porque en estos momentos todavía no saben que Profulsor van a montar más allá de este año 2021 que será el último con Honda y aunque tienen una idea bastante clara en su mente aún no está totalmente decidido bueno, tal y como confirmó el mismísimo Helmut Marko al medio AMUS los estudios y análisis del monoplaza de la escudería Red Bull para la temporada 2022 está muy avanzado pero eso sí, actualmente el equipo de las bebidas energéticas con domicilio en Milton Keynes está construyendo esta máquina bajo la referencia de una unidad de potencia Honda que aún no saben si van a poder utilizar más allá del año 2021 bueno, el asesor de Red Bull aseguró que ya tiene un acuerdo con Honda para usar sus profulsores más allá de esta nueva temporada 2021 y esto fue lo que se dijo todo se ha resultado entre nosotros, hemos llegado a un nuevo trato pero solo habrá un visto nuevo definitivo cuando recibamos un escrito de la FIA aclarando que se acerca a la congelación de los motores bueno, una vez mencionado esto Helmut Marko también ha reconocido que tienen bastante esperanzas ahora mismo de que la congelación de unidades de potencia se adelante y entre en vigor para el año siguiente y esto fue lo que él dijo estamos esperando la decisión de la FIA creo que debería llegar la aclaración correspondiente la semana que viene bueno, como sabemos en el equipo con cuartel central domiciliado Milton Keynes creen que sería una medida justa porque estas unidades de potencia no son buenas para el nuevo límite presupuestario y las nuevas PU también podrían llegar antes de lo previsto para este 2021 y esto fue lo que se dijo desde el equipo austriaco la tendencia es que la nueva normativa de motores se adelantará en 2025 desafortunadamente este motor ha sido un gran generador de coste no tiene sentido invertir más y bueno, con esto me despido adiós, camifara, chao y bueno, ya está